Esta es una jornada que si bien es puntual, es decir, se inicia y da fin hoy, es un hito en un largo proceso de autoevaluación curricular que la facultad y la carrera vienen implementando desde hace mucho tiempo, acompañado por otros eventos y otros momentos de reflexión. En la formación del ingeniero agrónomo, ¿qué cuestiones se deben fortalecer o tener en cuenta? Bueno, hay cuestiones de distinta índole, vamos a empezar por las que quizás sean más importantes. La pertinencia social del rol del ingeniero agrónomo en la Argentina ha sido comprobado y es una vieja y muy significativa carrera centenaria ya dentro de la República. Y eso es fundamental. Y también además las cuestiones muy propias de las ciencias agronómicas, que son ciencias interdisciplinarias y sistémicas, por lo cual esos abordajes requieren de mucha reflexión por parte de los grupos docentes, de toda la masa crítica docente que configuran los cuadros de las facultades o unidades académicas que tienen la carrera. ¿Esta revisión de los planes de estudio de ingeniería agronómica se está realizando a nivel nacional en las distintas universidades? Sí, yo diría que es un continuum que está ocurriendo en todas las casas de estudio. No se trata de que los planes no sean buenos y cumplan con lo que pretenden cumplir, sino que la necesidad de un sector tan dinámico como es el agronómico hace que también haya necesidades de ajustes. Además, en este momento se están revisando los estándares de todas las carreras del país, entre ellas lo agronómico, por lo cual eso, por supuesto, tiene un impacto, va a tener un impacto en los diseños curriculares vigentes.